Y esta es otra de la milla 7-7 La milla 7 llegó, el dedo ya se prendió Con sus botas y su perro, todos para bailar Bailar guapaco es mejor porque la milla llegó Es como estar en el cielo, siendo nuevo el sol Y con esto nos vamos hasta Río Verde, San Luis Potosí La milla 7 llegó, el dedo ya se prendió Con sus botas y su perro, todos para bailar Bailar guapaco es mejor porque la milla llegó Es como estar en el cielo, siendo nuevo sol Que suene, suene, se trompó, opa César González La milla 7 llegó, el dedo ya se prendió Con sus botas y su perro, todos para bailar Bailar guapaco es mejor porque la milla llegó Es como estar en el cielo, siendo nuevo sol Y nos vamos hasta Jalisco, compa Guillermo Saldívar La milla 7 llegó, el dedo ya se prendió Con sus botas y su perro, todos para bailar Bailar guapaco es mejor porque la milla llegó Es como estar en el cielo, siendo nuevo sol Para los amigos de Santa María del Río Bailar guapaco es mejor porque la milla llegó Bailar guapaco es mejor porque la milla llegó ¡Los de gancho! Por ahí vienen tres amigos, por ahí vienen tres amigos Por ahí vienen tres amigos que les gusta parrandear Vienen buscando chamacas, vienen buscando chamacas Vienen buscando chamacas para poder conquistar Que dicen que tienen callos, que son hombres de a caballo Que tienen ganaderías y hasta un grupo musical Pero pa'l colmo de colmo, pero pa'l colmo de colmo No hay ni paraficia Ay María, no te vayan a engañar Ay María, no te vayan a enredar Según ellos son muy guapos, solo porque son de rancho Los tienen panza de mula, el otro pata de gancho Para ellos no existen leyes a la hora de enamorar Solteritas y casadas, mamorías por igual Ay María, no te vayan a engañar Ay María, no te vayan a engañar Por ahí vienen tres amigos, por ahí vienen tres amigos Por ahí vienen tres amigos que les gusta parrandear Vienen buscando chamacas, vienen buscando chamacas Vienen buscando chamacas para poder conquistar Que dicen que tienen callos, que son hombres de a caballo Que tienen ganaderías y hasta un grupo musical Pero pa'l colmo de colmo, pero pa'l colmo de colmo No trae ni paraficiar Ay María, no te vayan a engañar Ay María, no te vayan a enredar Ay María Gracias por ver el video